Nuestro programa te ayudará a desarrollar capacidades tan necesarias en el día de hoy como son la planificación y la gestión. Es decir, te ayudaremos a incorporar desafíos del sector salud en el presente de tal forma que la incertidumbre te pueda sorprender, pero también te encuentre preparado con recursos para enfrentarla. También te ayudaremos a desarrollar habilidades como lo son el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario. Considera como un eje central el desarrollo de habilidades relacionales y de crecimiento personal con modelos de excelencia, actuales e innovadores. Te invitamos a inscribirte en este programa, un programa que está inserto en la Universidad de Talca, acreditada por seis años y muy comprometida con el desarrollo del sector salud en nuestra región.